La reforma fiscal 2014 generó más daños en el país, la formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana, la proveeduría matiladora sigue siendo entendida en el país, la transparencia gubernamental continúa siendo hasta los sectores complicados. La reforma fiscal 2014 generó más daños en el país, la transparencia gubernamental continúa siendo hasta los sectores complicados. ¿Listo? Ya estamos al aire, buenas tardes a todos. Nuevamente, como cada lunes, hoy lunes 26 de julio del 2021, estamos nuevamente al aire a través del 1300 de AM, Solo Negocios Radio. Para que nos siguen en las redes, estamos en Facebook, en la página de Solo Negocios y en la página de Conafi. Y hoy, pues, muchas gracias a nuestros invitados que ya son de la casa, aunque Jorge nos la debía un poquito porque no había estado, pero Sandra ya ha estado en otras ocasiones. Tenemos invitados del grupo. Tenemos a licenciado Jorge Orlando Pérez y a Sandra Ibañez de Consolos Internacional Abogados. Buenas tardes. Buenas tardes. Ellos son expertos, abogados empresariales en el área empresarial, en el área laboral. Y ahorita, pues, está el tema todavía muy fuerte, con muchas dudas de la subcontratación laboral. Se supone que a estas alturas ya deberíamos de tener todo claro, pero sin embargo, vimos que la semana pasada está por ahí circulando una posible reforma. Bueno, no reforma, una posible prórroga para algunas partes de la subcontratación, no toda, ¿verdad? Pero la parte del seguro y del IMSS, que sabemos que es un batallar, dejémoslo en eso, poder hacer y tener todos los trámites al corriente, ¿verdad? Y no por cuestiones a veces de los contadores, de los patrones, sino sencillamente por los sistemas que tienen implementados, tanto en el seguro como en el Infonavit. Pues, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Jorge. Quisiéramos empezar con un, a mí me gustaría un resumen de lo que es esta nueva ley, nuevo decreto de la subcontratación, a quiénes afecta, cuándo empieza, porque ya estamos en los plazos, pero todavía no entra al 100%. Entonces, ¿quién toma la palabra primero? ¿Quién es experto o experta? Jorge, va a conducir la entrevista, muchas gracias. Yo voy a estar aquí de respaldo para algunos detalles que pudieran surgir en materia de capacitación y seguridad de género. No, claro que no. Ok, Jorge, adelante. Buenas tardes. Eso te compromete, Sandra, a las preguntas que yo no sepa, tú las tengas que contestar. Mira, Memo, un saludo. La verdad, sí tenemos pendiente ahí una cuestión ahí, una entrevista que no permití estar contigo hace ya algunas semanas. Pero sí, efectivamente, pues hubo por ahí un cumplimiento del gobierno federal a algo que habían detectado, que habían anunciado desde el 12 de noviembre del año pasado. Si bien recordamos, el 12 de noviembre hubo por ahí un evento con bongo y platillo donde el presidente firmó la iniciativa que reformaba algunos artículos de diversas legislaciones vigentes en el país. La primera de ellas, porque inicia con un enfoque laboral, se reformó la ley del trabajo, la ley del seguro social, ley del imponavir, código fiscal de la federación, ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Esta iniciativa la anuncia el Ejecutivo Federal el 12 de noviembre. Sin embargo, pues le advirtieron yo creo que los asesores que era una reforma arrebatada o una iniciativa arrebatada. ¿Y cuál es el origen de esto? A raíz de la pandemia, también hay que reconocer que se abusó mucho de la figura de la subcontratación o outsourcing. detectaron algo muy grave, era preocupante, que un solo patrón tenía registrados 150 mil empleados en el seguro social en toda la república. Y es una de las principales proveedoras de subcontratación que suministraban personal dentro de un esquema que pues hasta hace poco todavía era una forma de contratación permitida, la subcontratación. Empezaron a agotar, vieron que gran parte de los empleados que eran dados de baja entre el seguro social durante la pandemia, pues muchos de ellos eran precisamente trabajadores que elaboraban para esas empresas, ¿no? Entonces, eso prendió la luz de alerta. Sin embargo, ya vemos que con antecedente ya se emitió alguna regulación. Desde el 2012 hubo una regulación para limitar un poquito el campo de acción de la subcontratación. más del 40% de las relaciones laborales en México estaban bajo este esquema y era algo delicado en la manera que se estaba llevando. Hay que reconocer entonces en parte de que pues hubo cierta razón. Yo soy de la idea de que más que prohibirla, pues había que regularla, había que matizarla para que no se incurriera en ninguna... Abusos. A un abuso en perjuicio a los derechos de los trabajadores. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Sin embargo, pues eso detonó esta iniciativa del Ejecutivo Federal. El 12 de noviembre lo calman al señor Alicotérez. Tantito todavía no. Abren un periodo para analizar, para consensar con los factores de producción, con los empresarios. Y empiezan a trabajarse algunas mesas. Sin embargo, pues como hacía como que daban parte al sector empresarial, no hubo mucha negociación. Y total, el 23 de abril, hasta el 23 de abril, yo he apostado que iba a ser el primero de mayo porque al señor le gusta su reforma, es el primero de mayo. El 23 de abril, publican esa reforma a las legislaciones que ya les había comentado, donde en principio, bueno, el resultado de esa reforma es la prohibición de la subcontratación. Este, ahorita vemos las particularidades y también se logra aportar a tres meses como monto máximo la aportación a los trabajadores de las utilidades en las empresas o con el patrón. En materia de subcontratación, por regla general se prohíbe la misma y hace una descripción, hacen una descripción de lo que es la subcontratación y refieren que es el esquema mediante el cual una persona físico-moral proporciona o pone a disposición personal propio en beneficio de otro. Y aquí nosotros tratamos de desmenuzar los elementos de ese concepto porque dice, ok, en principio está prohibida la subcontratación. Solo se permite la subcontratación de servicios especializados, entendiéndose estos, aquellos que no tienen que ver con el objeto social y con la actividad económica preponderante. Y hay otro subgrupo también de servicios especializados, que es el que se proporcionan aquellas empresas que son servicios complementarios o compartidos, empresas que forman parte de un grupo empresarial, etcétera. Bueno, entonces aquí el tema es, vamos a ver qué es poner a disposición. Y esto es algo que ya vamos entrando a un punto que entendiéndolo bien, vamos a facilitar de mejor manera en cuándo entramos en un servicio especializado que tiene que registrarse. Ahorita vamos a ver lo del registro. Entonces, miren, poner a disposición desde el punto de vista tradicional o lo que aprendimos nosotros dentro de las escuelas se relaciona con la subordinación, que es un Estado mediante una persona tiene el derecho de mandar y otra persona tiene la obligación de obedecer. Pero aquí no lo ven así, ¿verdad? Así es, déjame te digo. Entonces, para nosotros el poner a disposición es que, ok, yo soy el patrón de este grupo de empleados. Aquí están, te los pongo para que tú realices la actividad de la empresa. Están a tu disposición, tú dispón de ellos, utilízalos. Utilízalos. Bien, después, digo, hemos estado horas ya en reuniones, en webinars, en pláticas. Nosotros tenemos la oportunidad aquí en Cóncelos de llevar la corresponsabilidad. Dos firmas grandes en México de Natividad Abogados, de Alejandro, de Álvaro Altamirano, perdón, de Altamirano y Estudillo. Son firmas grandes, importantes, que tienen acceso de primera mano con la entidad federal, con gobierno federal. Y dicen, ¿sabes qué? Es que ya no va por ahí. Ahora dice la autoridad que baste, no que estén a disposición, baste que haya instrucciones y supervisión. O sea, lo que nos enseñaron, lo que dice, eso no sirve. Sí, es instrucciones y supervisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos cambia un poquito el tema. A ver, puede ser que tú tienes una empresa que va y te recoge el cartón porque es el que te compra el desperdicio del cartón. Va y te lo compra, llega a su equipo, llegan en la camioneta, recargan. A lo mejor ahí mismo hacen el flejado del cartón, lo compactan, medio lo procesan. Y en un momento dado, lo transportan al lugar donde a final del día se vende el producto. Ahí no ni lo supervisan, ni le dan órdenes. Pero pudiera ser que esté bajo el esquema de una instrucción. Usted, señor, va a recoger este producto, vaya a esta línea y recoger este cartón que está dispuesto, etc. O lo supervise, que chequen que a lo mejor lo que se lleven únicamente sea el cartón. Nada más que no se lleven algo entre el cartón. Así es, en ese esquema, en ese esquema, el problema que se tiene es de que para nosotros ya estaba acotado que ya no es poner a disposición, ya es supervisión, instrucción. Bueno, vamos. Y nosotros sosteníamos de algunos clientes porque también es importante que no entren por entrar al registro del Repse, porque esto sí va a ser una bola de nieve. Sin embargo, hemos estado la semana pasada. Esto ha cambiado. Nosotros tenemos ahorita clientes que le estamos diciendo siempre sí y hace tres, cuatro le decíamos que no. El criterio de Salafranca. Salafranca es el director, es el titular de la dirección de trabajo digno de la STPS. Y desafortunadamente para nosotros, lo que diga Salafranca es ley. El señor dice, no, señores, no nos confundamos. Hagan un lado sus conceptos tradicionales. Poner a disposición para la Secretaría del Trabajo es de que los empleados de ese prestador del servicio acudan a las instalaciones de la empresa. Independientemente que les des instrucciones, que no les des instrucciones, que los supervises, que no los supervises. Con que lleguen ahí, dijo, ya está algo muy sencillo. Pues es un registro relativamente sencillo. Y vayan, y puso N cantidad de ejemplos. Él yo creo que nunca ha tenido un negocio, ¿verdad? No sabe lo que es la práctica. Pues mira, realmente para nosotros era algo muy delicado. Y tuvimos que decirle al cliente que le decíamos, espérate. A ver, es que las gentes que llegan a dar el servicio, tú tienes un servicio de base y técnicamente, fíjate, fíjate. Tú compras una máquina europea. Y en la compra de la máquina viene incluido el servicio de mantenimiento por el primer año y capacitación a tu personal, que lo va a operar la máquina por un año. Ya viene incluido. No le vas a facturar el servicio de mantenimiento ni de capacitación para el personal. Bajo el criterio de la STPS actual, como lo tienes a la franca, tienes que registrarte como servicio especializado. ¿Por qué? Porque va a haber personal ahí. Digo, oye, espérate, pues ni lo estoy supervisando, ni le estoy administrando. Ni se lo estoy cobrando siquiera. No, no, porque ya está incluido en el precio. Y esto es en la industria maquiladora, es el pan de cada día. Cuando metes, adquieres el sistema nuevo o su equipo nuevo, pues te traen el capacitador, porque no son máquinas de 20 pesos. Y aparte te lo exigen por las garantías, o te exigen instalarte el equipo, si no, no es válida la garantía. Entonces, la garantía precisamente necesita que al menos el primer año esté atendido el equipo original de la empresa, ¿no? Ok. Vamos a un corte, Jorge, antes de seguir con el tema. Ya estamos en el primer segmento. Vamos a un corte, regresamos, nos quedamos nosotros aquí en las redes sociales platicando. Gracias, ahí en cabina. Gracias. Oye, pues eso está grave, ¿no? Porque pues lo de menos es inscribirse y tener, aquí tengo mi registro. El problema es todo lo que tienes que cumplir cada que vas y das un servicio, ¿no? O que metes una factura, que te pagan una factura, ¿no? Que si el contrato, que si los recibos de nómina, que si el recibo el seguro, que si la opinión. O sea, todo lo que va detrás de ello. Yo creo que eso es lo más delicado, ¿no? Como dices, había abusos, no está de más que se haga un registro, órale. Pero yo creo que lo que hay que cumplir, y aparte la otra cosa que yo estoy viendo, el que esté prohibido cuando tienen el mismo objeto social. Ahorita, si quieres, tomamos ese tema. Por ejemplo, yo que tengo mi división de sistemas. Yo muchos trabajos se los contrato a un colega. ¿Sabes qué? Yo no tengo el personal o el equipo. Vamos, ni siquiera el personal o el equipo para instalar una red grande. Entonces, le digo, le hablo a Gustavo. Gustavo, ¿sabes qué? Tú instálale a mi cliente esta red. Y es parte de todo lo que yo le vendí, pero tú nada más vas a instalar la red. Entonces, ¿tenemos el mismo objeto social? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ya no lo puedo contratar? En este sentido, ¿no? ¿Y ahí qué han visto de eso? Pues, sí. ¿Crees que vayan a poder modificar un poco eso? ¿O definitivamente los ojos los tienen así como los changuitos? Mira, aquí el tema es la verificación y aquí entra yo creo que es Sandra. Yo llego a cuestionar la capacidad de vigilancia por parte de la STPS federal y la local. Pero ese no es el tema. Porque dices a la franca, es que si llegamos con los inspectores y vemos que está aquí un servicio especializado y verificamos que no está como tal, pues inmediatamente damos la instrucción para que se haga una inspección y para que generen ahí las grandes multas independientemente de lo que más va a pasar. Yo, en mi concepto, el punto, el amarre que va a hacer la autoridad es en ese cruce de facturas muchas veces, ¿verdad? Que tú le cobras algo a la empresa, no tiene, y verifican que es un servicio especializado, ya lo verifican y el problema que hay aquí es que haya esa identidad que puedas tener. El tema aquí es delicado. Si tú tienes un objeto social y tienes una relación comercial con otra empresa que tiene un objeto social, es una subcontratación, hay un suministro de personal y eso es lo que no se vale. Tan así de que si tú solicitas un registro de una actividad al REPS, al Registro Patronal de Servicios Especializados, la realidad es de que ese registro no te lo van a autorizar nunca, porque lo van a relacionar, si tú tienes algún otro cliente, lo refieres en el contrato, inmediatamente van a detectar, porque ellos tienen los objetos sociales de todas las sociedades mercantiles en el país, y van a decir, no pasas, ¿verdad? Entonces, no te lo van a otorgar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo creativos, ajustar en la medida de lo posible los objetos sociales de las empresas, pero eso te lleva un tiempo. Era lo que no alcanzaba, porque ahorita los trámites ante el seguro, las cuestiones ante el SAT, pues es muy lento. Y realmente, fíjense, la Junta de Conciliación, esta es su segunda semana de vacaciones. Ya estamos al aire, ¿eh? Ok. Así que ahorita seguimos tocando este tema, porque está bien interesante. Estamos, para quienes nos están escuchando, estamos regresando a esta pausa, estamos platicando con Jorge Orlando Pérez y Sandra Ibañez sobre la subcontratación, y ahorita en lo que estamos fuera del aire, pues seguimos platicando del objeto social, que para mí, en lo personal, me hace mucho ruido, porque yo siento que limita el comercio, limita la actividad comercial, industrial y demás, y yo creo que se están excediendo en esa parte, porque yo tengo un negocio legal, no estoy evadiendo nada, estoy pagando mis impuestos, y por necesidades de crecimiento, ¿sabes? Tengo que subcontratar a alguien de mi mismo giro que me ayude, porque si no yo voy a quedar y voy a perder un cliente, ¿verdad? O algún proceso de mi trabajo lo tengo que subcontratar. No sé también a las constructoras cómo les está pegando eso, porque obviamente tienen el mismo giro que el yesero, el instalador, todos tienen el giro de construcción y demás. Entonces, yo sé que, como dices, ahorita nos platicas eso de que están tratando de ser creativos y modificando los objetos sociales, pero no sé si procedieron amparos, si se amparó la gente, si hay algo en ese sentido, porque al final de cuentas están limitando mi negocio con este tipo de cuestiones. Es correcto, constitucionalmente tú te puedes dedicar a cualquier actividad siendo lista, y esta es una limitante adicional. Digo, yo no he planteado, aquí en la primera vez hemos planteado algún amparo en ese sentido, pero bueno, acuérdate que, mira, desafortunadamente vemos nosotros que el Poder Judicial, como nunca, ha estado supeditado al Ejecutivo en esta administración. Y es algo delicado, ¿verdad? Todavía creemos algunos quicotescos en la justicia, en que esto tarde y que temprano debe de caer. Vemos que hay algunos destellos, pero el primer juez que está en contra de una discusión del gobierno federal, pues ahí lo traen ya, ahora acusándolo de enriquecimiento ilícito. Ilícito y lo ventanean y todo, ¿no? Así es. Mira, ese planteamiento que tú haces, Memo, es muy interesante, porque hablamos de servicio especializado, entonces la pregunta es, ok, ya vimos qué es poner a disposición o no, para ver qué es un servicio especializado. Servicio especializado es, número uno, aquel que no tiene que ver con el objeto social ni con la actividad económica preponderante del beneficiario del servicio. ¿Qué significa esto? Toda sociedad mercantil como tal tiene un objeto social que es la serie de actividades que son limitativas, no son nomás enunciativas, que puede realizar una sociedad mercantil legalmente constituida. Obviamente, la sociedad mercantil constituida, el objeto social es lo que puede hacer. Porque anteriormente, los despachos o las notarías donde se constituían las sociedades, ampliaban ese objeto social a lo mayor posible. Y ahora las restricciones, por eso te decía, hay que ajustar objetos sociales, porque hay que disminuirlo ahora a su mínima expresión. ¿Para qué? Para que te dé oportunidad de maniobrar bajo lo que hagas. ¿Y qué hacemos ahorita? Pues nuestros clientes les recomendamos, analiza cuáles son tus actividades importantes o con las cuales estás llevando a cabo tu desarrollo de la actividad como sociedad mercantil y los demás lo cambias, ¿no? El problema es de que ante otras autoridades, pues es mucho más lento el proceso y no responde a la necesidad o a la urgencia con la que determinaron la autoridad, el ajuste para las inscripciones de servicios especializados. Ahora, ese objeto social, una empresa que presta un servicio especializado no puede tener un objeto social similar con la beneficiaria del servicio. Si es así, estamos en una subcontratación ilegal y nunca te la van a autorizar. Pero bueno, objeto social lo vimos, que esa actividad económica preponderante es la actividad que genera el principal ingreso a la empresa, de lo que come la empresa, lo que genera sus principales ingresos. Así es. Ahora, ¿qué problema tenemos ahí? Esas empresas, acuérdense que estamos como excepciones al concepto general de subcontratación. Esas empresas, servicios especializados, o bien que ejecuten una obra de carácter especializado y especializado, ¿por qué? Porque las características del servicio, pues lo hacen, requiere cierta información, documentación, certificados, adiestramiento, etcétera. Pero como lo están poniendo, ni siquiera eso, porque como ahorita mencionaste, si yo voy y entro a recoger la basura, que a lo mejor no necesito ningún conocimiento extra, o a reparar una fuga de agua, y agarraste al primer plomero que encontraste en la calle, porque ya sabes cómo se batalla aquí en Juárez para encontrar gente para cosas de esas, ¿verdad? y le voy a decir, a ver, encérdame tu registro, imagínate, y si no, pues hay que se siga inundando y que se caiga el negocio, porque pues me meto en una bronca. Estamos de acuerdo, mira, y aquí algo que yo lo he comentado hoy en la mañana con un cliente. Este esquema, como tú bien dices, a la cosa la franca nunca ha tenido un negocio, pero bueno, ese es otro tema. Creo que siempre se ha dedicado en cuestiones antropológicas, un tema por ahí, creo que está teniendo un doctorado, este, ¿cuál es el tema que yo veo? Que no hay una realidad con el México real, el México vivo. Más del 93%, Memo, tú sabes bien, son micros y pequeños empresarios en México. Y la ley no hace diferencia, es la ley, eso aplica para todos. Es correcto, tú tienes un tallercito de 10 empleados, tienes que tener recibos de nómina, y lo vemos nosotros en el litigio cuando lo representamos en los conflictos laborales. Entonces, si antes tienen el Seguro Social a una parte que deberían tener a todos los empleados en el Seguro Social, tienen a dos o tres nomás y los demás están listos para cuando llegue el Seguro Social brinquen la barda y se esconden o digan que son clientes. Esa es una realidad. Ahora, ¿tú crees que van a cumplir toda esta situación? Pues es complicado, es difícil. Y realmente la casuística, mira, él hablaba de la empresa, por ejemplo, el servicio especializado de limpieza, con todo respeto, una persona que se dedica a limpiar los baños en una maquiladora, en unas oficinas, pues no creo que requiera un conocimiento especial, certificados, constancias, cursos para acreditar la especialidad del servicio. Sin embargo, son las actividades que per se están considerando auténticas empresas de servicio especializado. La cafetería se preguntaba, bueno, y el mismo Salafranca dijo, bueno, si es una empresa que llega con su personal dentro de la cafetería en la maquiladora y ahí realizan los alimentos, los procesan, pues sí tiene que especializarse. Y le dice, a ver, y cuando yo llego, porque hay también maquiladoras de menor tamaño, donde la cafetería industrial llega y les lleva ya él ha preparado el alimento y nomás se los deja para que ellos repartan. Ahí no hay ningún problema porque no están adentro. Y se le hizo una serie de complicaciones y al último, pues llegó a tomar la decisión porque así es, porque es la autoridad. Imaginémonos el call center donde yo tengo aquí una empresa, tenemos un cliente aquí nosotros que tiene sus oficinas principales aquí, pero tienen empleados en el norte de Estados Unidos, en Sudamérica, en la India. Son call center que la gente los tiene ahí. A ver, pues si no están aquí físicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, sí es una serie de temas, pero no sé, digo, a las preguntas que se tengan, Memo, yo no quisiera que fueras un monólogo y es algo complicado. ¿Qué tenemos ahorita? Teníamos nosotros el vencimiento para que, porque estamos muy preocupados ahorita en la cuestión de que si eres servicio especializado o no lo eres. Y hay muchas empresas que por cuestión de operatividad y de estar dentro de la competencia, tenían subcontratados al personal que les da el servicio. Es decir, empresas que tenían, es más, hay empresas que no tienen empleados. Y desde el punto de vista legal y desde el punto de vista doctrinal, no es justificable que haya empresas sin empleados. Lo vimos Alejandro y yo en aquella maestría que nos crea el gorro para el derecho empresarial, donde uno de los elementos precisamente y el más importante del concepto de empresa es precisamente, y estoy de acuerdo con ello, en el factor humano, en el recurso humano. Entonces, estas empresas que no tienen empleados, ya está prohibido, ya no puede haber. Y va a ser muy fácil. Si tú ves una empresa que tiene una facturación importante y resulta que la revisa, si no tiene registro operable, de registro patronal, va a decir, ¡ah, caray, a ver, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Pues ya el 69B te lo prohíbe, ¿no? Ya automáticamente lo hace. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, se están estructurando al menos esquemas elementales en aquellas empresas. Sin embargo, nuestra recomendación es, tienes que mirar. Nosotros hemos estado trabajando con algunas empresas que tienen ellos mismos un insourcing, que es el que provee el recurso humano. Estamos haciendo las instituciones patronales. Esas son las que tenían la fecha vigencia para poder trasladar a sus nóminas a los empleados hasta el viernes pasado, viernes 23 de julio. ¿Y qué tanto cumplieron? ¿Cómo ves? ¿Sí, la mayoría? No, no, no. Es mínima la cantidad de la gente. Algunos me hicieron ante el Seguro Océano. Nosotros, como precaución, lo hicimos con algunos clientes. Ante el Seguro Océano lo hicimos también en el sistema tradicional, donde haces un convenio ante la Junta de Conciliación. Lo firmaban. Decía la Junta que no había ninguna renuncia a los derechos de los trabajadores. Ese procedimiento se cierra cuando le notificas al trabajador que el trabajador te firma y ha recibido y se lo entregas a la Junta diciéndole, Junta, aquí está. Ya les notifiqué a los trabajadores y ya están enterados de la sustitución patronal. Ese es el sistema tradicional. Sin embargo, se nos atoró un poquito porque una semana antes de que dejara de estar vigente la posibilidad de trasladar a los empleados, sucede que sale de vacaciones la Junta de Conciliación. ¿Valiéndole gorro, los plazos, los términos? O sea... Mira, yo en principio así lo cuestioné, pero me dijo el titular de la Junta local. Mira, licenciado, con tus trámites que trae la sustitución patronal no llego ni a 20 sustituciones patronales. Entonces, no me justificaba que tuviera un equipo de gente especial. Digo, tenemos que entender algo, y aquí hay que reconocerlo. La autoridad, tanto la local como la federal, aquí en Ciudad Juárez, no quiero decir fuera, ha sido muy responsable. Yo creo que hasta ahora, ya de manera un poquito más estable, salieron de vacaciones los de la Junta local. Porque en cuestiones de pandemia, pues salían... No ya estuvieron. Pero se turnaban, habrían de sumir en la mínima cantidad posible, pero no dejaban de operar. Pero dice, ¿pero para qué? Tú eres de los que trae más sustituciones ahorita y traigo poquitas. Pero fue porque la gente no respondió a hacerlas. Entonces... Y también... ¿Por qué crees que sea desconocimiento? Temor, ignorancia... Perdón la expresión, valemadrismo. Vamos a corte, ahorita me contestas esa. O la contestas acá, en privado. Me comprometo. No, mira, yo le eché a varios mailes, y le dije, ¿cómo es posible? Pues sí, Jorge, pero... A mí me dice don Jorge Ismael, mira, Jorge, contigo son tantas sustituciones patrones que tengo, ¿para qué te tengo gente si la gente no ha reaccionado? Digo, lo que pasa es que ponte abusado, porque a lo mejor esta semana es cuando lo hacíamos atiburrarte el trabajo. Sí. Y anduvimos detallando. Jorge, mi hijo estuvo, que teníamos, yo le dije, no tienes, no puedes dejar de solicitar, de que te autoricen esta sustitución. Tiene una empresa relativamente pequeña. Se quedó desde las 10 de la mañana, creo que fue el jueves, Sandra, salió a las 5 de la tarde del seguro social, pero se la dieron. O sea, es un procedimiento muy lento, muy tardado. O sea, vamos contra la lógica, ¿eh? Sí. Yo quise hacer hace como 3, 4 años una sustitución también en el seguro. Terminé creando otro registro. La verdad, eran 3 empleados, ¿verdad? O sea, pero quise ir, no, lo correcto es hacer una sustitución. No, 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 era un ir y venir, y ahora esto, y él, no, terminamos creando otro registro. La semana pasada, no sé si recordarás, comentaba el licenciado Alejandro Salafranca, que llevaban 50 mil registros en el REPSE, y llevaban alrededor de mil sustituciones, que estaban garantizando los derechos de los trabajadores, de 110 mil trabajadores. Pero pues eran esas empresas, esas puñito de empresas que tienen el montonal de trabajadores, ¿no? Finalmente la estadística no, no la dio, fueron los números, o sea, a grosso modo, no, no especificó, este, a qué se refería, pero ciertamente, hay una inconsistencia en, en este tipo de, de decretos, donde como bien mencionas, el 95% de la población o de las empresas, este, es micro, pequeña empresa, y la carga administrativa, está, este, de verdad que, sobrelleva, sobrepasada, o sea, es, es cada vez. Quiero tener tiempo para cobrarle a mis clientes lo que me deben, y estoy a andar descuidándolo, y haciendo trámites. Ya estamos al aire, Jorge. Buenas tardes, ahora sí, quienes nos están escuchando, estamos platicando con Jorge y Sandra, este, ya, del programa, casi, casi, ya son de la casa, estamos hablando de la subcontratación, y antes de irnos a, a la pausa, le preguntaba, ¿por qué ha habido tan poca respuesta de las empresas, si prácticamente todos caemos en esto? Sí, cualquier persona que dé un servicio, que venda un producto, que por alguna razón lo tenga que ir a instalar, a revisar, a recoger, a entregar, casi, casi, ¿verdad? Si lo entrego y lo bajo, y lo, me tocó que en una empresa, a la, a la fletera le estaban pidiendo esto, ¿verdad? Digo, oye, pero es la fletera, sí, pero es que entran las instalaciones a dejar las cajas, entonces le tengo que pedir que, su registro, ¿no? Entonces, pues prácticamente, yo creo que el 60, 70 por ciento de las empresas, tendríamos que estar en este registro, ¿por qué no lo hemos hecho? Mira, déjame, yo creo que en parte fue la falta, de aclaración por parte de la autoridad, te repito, yo la semana pasada, llegaba a sostener, que no hay que registrarse por registrarse en el REPSE, el REPSE es el registro patronal de servicios especializados, así se denomina REPSE, y decía, ¿por qué no? Porque no todas las actividades implican un poner a disposición personal, la misma autoridad no fue clara en su criterio, si Salafranca, desde que empezó esto el 24 de abril, hubiera dicho, señores, no les interese el concepto tradicional de poner a disposición, baste, para efectos del criterio de la autoridad, baste que el personal esté en las instalaciones de la empresa, para que sea necesario que de donde laboran, requiera una autorización como empresa de servicio especializada, no fue claro en ese aspecto la autoridad, eso hay que reconocer, ahí la regaron, y esto nos hizo ver que nosotros fuimos como despacho, pues estuviéramos con los conceptos y buscándole, y filosofábamos, y desgranábamos el concepto, a ver, poner a disposición, yo tengo varias opiniones que dábamos, donde explicar y poner a disposición eran dos o tres hojas, nos íbamos hasta el diccionario de la academia, para describirlo, para decirle, porque si hubo empresas que empezaron a mandarle a todos sus proveedores, señores, regístrense, y a todos, y mira, decía Salafranca, pero también el mismo se contradice, porque dice, es que no entremos en la, en la, en la cuaca suística, decía él, ¿por qué? porque vean nomás, si es poner a disposición que haya personal o no, sin embargo, sin embargo, se le preguntaba, a ver, por ejemplo, y es más, no le preguntamos, y ahorita vemos el tema de las constructores, porque me dice, me hace, que es el, el, el área más delicada, en esto, las constructoras, decía, por ejemplo, dice, mire, un, hay empresas, laboratorios de, médicos, donde proveen, y ellos tienen, tanto movimiento de mensajería, que es más, tienen dentro de la empresa, un área, donde tienen oficina, donde están ahí, los empleados de, cualquier empresa de mensajería, para no dar el gol, y están acomodando, están registrando, están haciendo los paquetes, están mandando, etcétera, ahí, ese servicio de mensajería, que por regla general, llegan, entregan, tocan la puerta, te entregan el paquete, y se van, no tenía que ser servicio especializado, pero al estar ahí, al estar operando, pues si requieren servicio especializado, así es, y luego volvemos, el tema del transporte, nosotros aquí representamos, empresas de transporte, sobre todo de carga, decíamos, a ver, llega el operador, con el tractocamión, llega, se echa de reversa, engancha la caja, y hace un cruce internacional, o viaja al interior de la república, ahí hay disposición, dijo, no, ahí no la hay, fíjate, y está el tráiler. Es lo mismo, nada más que uno es un sobre, y otro es una caja de tráiler, pero es lo mismo. Te explico, o sea, esa misma casuística, que dices que no es por ahí, y luego el mismo pone el ejemplo, por ejemplo, consideran que los abogados, y los contadores, no se los considere servicio especializado, y bendito Dios, pues fue porque se le iban a echar encima, cuando lo vi, dije, se está curando en salud. Te voy a decir algo, Memo, digo, tenemos clientes, que yo creo que si no estoy tres veces a la semana, en sus instalaciones, no es nada, o es una semana anormal. O tenemos un auxiliar contable, un contador, un auditor de planta. ¿Cuántos despachos de contadores, ustedes, que tienen gente ahí en plan, siempre, o casi siempre ahí, porque está haciendo una actividad, que le requiere a ustedes, que les ayuda para sus dictámenes, o para lo que sea. Inclusive, el hablar, a ver, qué es, qué puede considerar servicio especializado, o que esté a disposición, que vaya una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, y dijo Salafranca, y está grabado, una empresa, por ejemplo, de sistemas de cómputo, una empresa que da asesoría, a lo mejor dura tiempo sin ir, pero le habla un día, para que implemente un nuevo sistema, para que le dé mantenimiento, a las impresoras, etcétera. Ese es un servicio, que requiere en especialización. Y sobre todo, los temas de las licitaciones, que se hacen ante las entidades de gobierno, etcétera, pues les están pidiendo su REPSE, su registro de REPSE. Oye, y ahí ahorita que tocas ese tema, ¿no tendrá que ver el bajo registro? Porque, pues para empezar, te piden la opinión positiva. En el SAT, en el Infonavit, en el Seguro Social, ¿cuántas empresas, por carga de trabajo, por falta de recursos, de repente estamos atrasados, un mes en el pago de los impuestos? Que no es un pecado. O sea, pues me atraso, como todos, el flujo es, y ya mi opinión es negativa, por este mes, o por un mes, y me puse el corriente, a los tres meses, otra vez no me pagó, mi cliente, y me volví a atrasar, y otra vez la opinión negativa. Esa opinión negativa, para mí, es un arma de dos filos, en contra de las pequeñas empresas, así fuerte. Y a lo mejor, pues de ese universo, de empresas que deberían de registrarse, yo creo que el 50% tienen una opinión negativa. Y si tienes la opinión negativa, son de las primeras, este, trabas que tienes que superar, y si no la tienes, ya no vas a seguir llevando, dando mayor información, para que logras registrar tú. Sí, o sea, ya te atoraste ahí. Y ahora, decir, pues no es, porque ya es hasta delito, ¿verdad? Decir, declarame en cero, para tener opinión positiva. Sabemos que ya no se puede hacer eso, no se debe, y el contador que lo recomiende, cambiense de contador, porque los va a meter en una bronca. O sea, hay que hacer tus declaraciones, y hasta usar la tarjeta de crédito, para pagar, les diría yo a veces a los clientes. Porque ahorita, la opinión positiva, te quedas fuera, de muchas cosas. Es correcto, es correcto, sí, es lo que comentábamos ahorita. Noventa y tantos por ciento, de los patrones son micros y pequeños, que no vas a poder cumplir eso. Si te va regularmente bien, y eres un productor de un servicio, en una maquiladora, bueno, pues ya tienes problemas. Aparte que estás incurriendo un ilícito, que yo lo cuestionaría mucho, el cuerpo decide la defraudación fiscal, no porque lo digan, ya se dan los elementos, creo yo, pero no es mi área. Estás incurriendo, en ser sujeto de multas, que van de dos mil, a cincuenta mil unidades, de medidas de actualización. Un dineral, un dineral. Cincuenta mil unidades, de medidas de actualización. Estás hablando de más de cuatro millones de pesos. Independientemente de ello, quien te pague por el servicio que tú das, no va a poder ni deducir el IVA, ni deducir el pago que te hizo. Entonces, o sea, yo insisto, de veras, ¿tú crees que a un futuro cercano, no tengan que dar un pasito para atrás? Porque están limitando la actividad comercial a nivel macro. O sea, son miles de empresas. Cuando esto ya empieza, ahorita hay un desconocimiento, pero empieza a caminar. Pues hay muchas empresas que de repente van a llegar y no puedes entrar, no te puedo pagar. Ya me, inclusive, ya me diste el servicio, pero no te pago hasta que no me des tu registro. Oye, no lo puedo obtener porque tengo opinión negativa. Ah, pues no te puedo pagar y se va a empezar a hacer una bola de nieve que vaya a detener la economía. Mira, es correcto eso, Uribe. Yo quiero aprovechar este medio para así comentar. Digo, no es una denuncia ni mucho menos. Es algo que es importante que lo sepamos. Tenemos nosotros particularmente un cliente aquí en la oficina que los señores y es lastimoso y te da pena ajena y te duele como mexicano. Estar en una junta vía por Zoom porque hay directivos, la junta de esa empresa está en Japón y decía este señor con un inglés, yo creo que en Londres lo estudió porque es clarísimo, es el inglés que más he entendido yo porque es muy pausado, muy claro. Decía, señores, estamos cansados de la política del gobierno federal en México. Empezaron con saber que era actividad esencial y que no era, era una actividad esencial. Batallaron para conceptualizar eso. Y después de ahí, cuáles son actividades, este, quiénes son vulnerables y quiénes son no vulnerables y quiénes son nuevos vulnerables y quiénes son nuevos, 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 nuevos vulnerables. Y es un tema. Y luego empezó la cuestión de que la gente la teníamos en home office. Oye, pues tienes que pagarle tu patrón algo. Y luego ahora con lo de la subcontratación, dice, señores, estamos hartos. Esta es una empresa seria de arnesera en Juárez. Ellos hacían bastantes arneses a marcas de automóviles asiáticas. Y los señores dijeron, nos vamos a ir de aquí. Y yo lo pensé en un principio así como una amenaza de que ahorita está haciendo el berrinche. En el último tramo tenían aproximadamente 900 empleados. Se han estado liquidando. Va a seguir un año aquí esa empresa aquí. O sea, no hay ni idea. Termina de liquidar y sus contratos. Ya trae 120 empleados porque hemos estado haciendo procesos de liquidación. Se van a ir. La mitad de su operación se va a Vietnam y la mitad se va a Filipinas. Qué triste. Ahí está. Es una tristeza. Y nos estamos saliendo de mercado, Memo. Y va a pasar que al rato, y esa vez lo dijeron también otro corporativo japonés que aquí representamos. Señores, tenemos operaciones en Centroamérica donde hemos visto una actitud mucho más responsable del gobierno, ayudándonos con la suspensión un poquito de algunos impuestos, ayudándonos económicamente con economías más sencillas, que las de México. Y aquí este gobierno actual todo se lo está dejando el patrón. Sí. Y como yo siempre he dicho, no me des, pero por lo menos déjame trabajar. Y yo creo que el gobierno, su función es establecer las reglas, poner la mesa para que las empresas trabajen y produzcan y generen empleo y generen riqueza. No estar viendo a ver cómo les meto el pie o les aviento algo para que no puedan trabajar o a ver con qué las multo ahora. Y con esas multas, yo digo que esa tendencia de que nuestras nuevas leyes sean recaudadoras en lugar de reguladoras, en lugar de facilitadoras de la actividad comercial, pues sí se está convirtiendo en un problema aquí en México, ¿no? Muy fuerte. Es correcto. Qué triste, ¿verdad? Y entonces ya casi nos vamos al último segmento. Vamos a ir ahorita a una pausa, esperando nada más el aviso en cabina. Pero sí, sí me gustaría entonces. Ya vimos que prácticamente todos los que tengamos personal que acude a una empresa, a lo que sea, se va a tener. Ahora, ¿cómo me puedo defender si a lo mejor yo sencillamente le vendo a una empresa, no acudo, pero de repente él dijo, no, si quieres seguir siendo mi proveedor, tienes que estarte registrado. Oye, pero yo no te, yo nada más voy y te dejo en la puerta. Ahorita me dices, ya vamos a cabina, ahorita me dices eso en la, después de esta pausa. Claro que sí. O sea, ¿cómo podemos demostrarle? Porque también luego entra el criterio del personal interno que dice, no, yo no me quiero meter en broncas y a todos les voy a pedir su registro. Lo que decías ahorita hace rato. Este, ¿hay alguna forma de demostrar que no? Pues bueno, ni modo, quiero seguir siendo proveedor, me tengo que aceptar las reglas, ¿no? Mira, desde como decisión de negocios vas a tener que cumplir lo que te está pidiendo el cliente. Ahora sí que el cliente es lo que pida. Una. Dos. Yo comparto contigo, pero también, este, si nos ponemos nosotros como soñadores con la espada, defender la justicia, pues igual a la vuelta de un cierto tiempo de resoluciones del poder judicial, donde nos dé la razón y puedan considerar esa reforma hasta constitucional. Pero cuando escuchas un presidente, que un juez llegó a decirle que es inconstitucional lo que está haciendo, y va, pues es inconstitucional, pues cambio la constitución. Si lo, si lo escuchas que se atreve a decir eso, digo, pues qué más le vale hacer por este otro lado. Traemos mucha preocupación. Mira, hay mucha zozobra jurídica. Muchas. Seguridad jurídica. Tenemos aquí clientes, ya te comenté este ejemplo, pero tenemos otros que si bien es cierto, no se van, no van a crecer, ¿eh? Y hay empresas corporativas grandes que sé que traen, traen proyectos de crecimiento importantes, algunos de ellos en silado, muy importantes, y están siendo más cautos en esos crecimientos, ¿eh? Sí, pues es que aparte de la incertidumbre, la zozobra, como dices, este, pues son costos. Ahora tengo que tener una persona que nada más esté validando, que esté en todos los registros. Primero, que estén haciendo los registros, ¿verdad? Y otra que a mis proveedores les esté checando, pues que estén cumpliendo, ¿verdad? Y un expediente más, y algo más que vaya a auditoría que lo esté dándolo por bueno. O sea, son costos que, que tarde o temprano impactan en los precios de los productos que vendemos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, sí, sí es triste. Yo sí les quisiera, este, compartirles, les comentaba aquí a los compañeros en el despacho, que yo visualizo esto de, de subcontratación especializada a través de un barrido del personal que está en el centro de trabajo. Ese personal que está en el centro de trabajo, tú tienes que identificar si es, son trabajadores directo o pertenecen a un tercero. Ya estamos al aire, para que este, gracias. Lo que nos estés platicando, se lo estamos platicando a todos. Sí, gracias, Guillermo. Particularmente el hecho es, ¿cuánto tiempo el trabajador va a permanecer en el centro de trabajo? Sí, tú dices ahorita, ¿cómo puedo comprobar que esa persona no debe de contar con el registro? Y sí debe de contar con el registro. Según lo que comentaba precisamente Salafranca, y yo este, viéndolo desde el aspecto de la seguridad, particularmente es el hecho de no exponer al trabajador determinado tiempo en la empresa. Si es una transacción de un proveedor, de una compra-venta, entrada-salida, buy, ese no entra a registro. Pero si es una persona que va a permanecer en el centro de trabajo, cierto tiempo, va a estar expuesto a los riesgos, a la dinámica de entrada-salida, este, con, con, vamos, con un periodo determinado por varios días de la semana, entonces ese servicio especializado. Debido de ser más, este, clara la autoridad, precisamente en el aspecto de cuánto tiempo tiene que estar, este, puesto a disposición ese trabajador, como para que tú puedas diferenciar cuáles estarían con el registro y cuáles no. Y como comentaba, este, Jorge, desde un principio, hay transportadoras, sí, que ingresan a las instalaciones, y hacen un trabajo desde segregación, empaquetado, este, bitácoras, registros, para llevarse la mercancía y retirarse. Y hay otras que entran y salen, ¿sí? Entonces, así era como Salafranca hacía la diferencia. Yo, como especialista en seguridad, este, higiene, y otro de los aspectos que menciona el decreto, es lo relativo a la prima de riesgo, que ese es un aspecto 100% recaudatorio. Si yo tengo una empresa que mis trabajadores los tengo en clasificación 1 o 2, y en el centro de trabajo donde van a realizar las actividades o donde están laborando, tienen un registro 4 y 5, yo como seguro social estoy perdiendo ahí un porcentaje de recaudación. Entonces, quiero que ahora tú te subas tu prima al registro 4, porque vas a una empresa que tiene 4. 4. Claro. Inmediatamente yo encontré la justificación, ¿sí? De los derechos laborales de los trabajadores en ese punto en particular. Y sí, como tú mencionas, la carga administrativa se va a incrementar, tanto para el subcontratista como para quien lo contrate. ¿Por qué? Porque tiene que estar supervisando. Y aún y cuando se hizo una modificación en la ley del seguro social, de reportar cuatrimestralmente los contratos, ¿sí? Finalmente, antes era trimestralmente. Bueno, si tú quieres tener una supervisión de ese subcontratista, pues yo estaría supervisando cada mes y efectivamente esos trabajadores que están asignados, les estás pagando el SUA, porque a final de cuentas la responsabilidad está en que si el subcontratista no cumple con el pago del SUA, bueno, pues entonces tú eres responsable solidario. Entonces, si está complicado, van a tener que ir acotando este registro. Ellos mencionan que van a hacer visitas de verificación sin que sean propiamente una inspección, sino un tipo de asesoría como para decir, si debes de contar con el registro, no debes de contar con el registro. Pero como bien comentas, hay empresas que una misma empresa hace una actividad de entrar y salir y otra que queda en la empresa y hace su actividad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un registro ante la secretaría y un cliente sí le voy a dar el registro y a otro no le voy a dar el registro para en la firma del contrato. ¿Estarás de acuerdo? Porque la actividad es diferente. Porque aparte ahí, por ejemplo, si yo, ok, estoy sujeto, le doy, hacemos un contrato, le enseño mi registro para que él pueda deducir ese pago que me va a hacer, yo le tengo que entregar copia del SUA, copia de los recibos de los trabajadores, que eso también se me hace delicado, no nada más exagerado, delicado. ¿Cómo le voy a estar dando a mis clientes? ¿Cuánto le pago a mis trabajadores para que al rato hasta me los pirateen? Deja tú delicado, dime cómo está la rotación de personal. O sea, y vamos a cumplir inclusive con los contratos de confidencialidad. O sea, porque la secretaría está pidiendo, dime cuántos trabajadores vas a registrar y qué trabajadores vas a poner a disposición. Oye, el nivel de rotación de personal, ¿en qué nos deja? Es increíble, la verdad. O sea, no es. Sí, es una reforma, es una reforma que creo que está un poco alejada de la realidad. Esa es una situación muy clara. Perdón, perdón, Sandra, digo, estabas. Estaba haciendo corajes ya, qué bueno que la detuviste, porque a veces yo también me empiezo a tocar. Mira, sinceramente, ustedes saben, yo tengo, no, no, yo tengo la experiencia como autoridad, o sea, 20 años como autoridad. Es complicadísimo, sí, estar vigilante del cumplimiento en las empresas. Sin embargo, requiere la autoridad. Totalmente. Sin embargo, estos esquemas, este, con este decreto, te están poniendo candados en diferentes áreas. El SAT, el seguro, el Fonavit, o sea, ya no requieres, este, inspectores para verificar si están en cumplimiento o no. Pero como dices tú, vas a estar ahorcando a las empresas. Les estás quitando el derecho de, de generar empleo y generar riqueza. Totalmente. Decesito ahorita, Jorge, en las constructoras. O sea, mira, este, ese es un tema gravísimo. Y al criterio de Salafranca, y quiso sacar la vuelta, pero se le estuvo preguntando hasta que cayó y tuvo que dar respuestas. Hay empresas que participan en concursos de construcciones, de obras grandes, de cantidades importantes, y ellos muchas veces bajo un esquema aún permitido, pues, subcontrataban a otras constructoras que hacían en el objeto social exactamente lo mismo que ellas. Y a una le daba la asignación de la corteía, a otra la bañilería, a otro le dabas, este, la instalación eléctrica, etcétera. distribuías y sacabas adelante. Eso, bajo el contexto de la reforma, ya no va a ser válido. ¿Por qué? Porque a lo mejor podrás contratar tu constructora, hay que ajustar tu objeto social, pero tu constructora, si tú ya quitaste tu actividad de plomería, tú vas a poder contratar a la que hace la plomería. Pero, por ejemplo, yo construyo, y dentro de la construcción va la plomería y la carpintería y la pintura. Si tu objeto social viene la plomería, no puedes subcontratar el servicio de plomería, porque tú lo tienes. El contratarlo lo considera la autoridad bajo la óptica de la reforma, un suministro de personal, y es una subcontratación y está prohibida. O sea, imaginémonos los, aquí hay de las principales constructoras a nivel nacional, aquí están en Ciudad Juárez. ¿Qué van a hacer ellos? Es que en las constructoras, yo sigo sin entender precisamente qué van a hacer. A fuerzas tenemos el mismo giro, el mismo, perdón, objeto social, ¿verdad? Pero el giro para que nos entienda mucho de los que nos escuchan. Nos dedicamos a lo mismo, nada más que tú te fuiste especializando en pintar, y yo en pegar ladrillos, pero nos dedicamos a lo mismo. O tengo un cliente que es una bodegota, y no alcanzo a trabajar, y pues lo vamos a hacer entre los dos. Entonces, échame la mano. Oye, pues no se promueven las redes empresariales, y hacernos crecer juntos, ¿verdad? ¿Qué hacen las cámaras, por ejemplo, ¿no? Buscar que entre todos, aunque seamos del mismo giro, nos echemos la mano para crecer. Y esto es completamente en contra de eso. Mira, tuvimos la oportunidad de participar en un desayuno empresarial la semana pasada en Coparmex, y hacían estos planteamientos, ¿no? Hacían esos planteamientos donde está muy preocupado el sector empresarial, y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Miren, esto es unusitado. Probablemente será el Poder Judicial que tengo en mis reservas, el que al final del día resuelva desde el punto de vista jurídico, qué es constitucional y qué no lo es. El punto que tú hiciste en un principio, el derecho a realizar una actividad lícita, le están dando en la torre, y es un derecho constitucional. Pero, por otro lado, independientemente de eso, hablábamos de la falta, ojo, de la falta de una voz que defienda al sector empresarial. ¿Por qué? Porque, digo, vemos nosotros un director del Consejo Coordinador de Empresarios, un presidente a nivel nacional del Consejo Coordinador Empresarial, pues que entiendo que es un señor que tiene negocio con el metro en la Ciudad de México. Y que dijo, sí, ya negocié con ellos y nos van a dar, a topar la PTU, y ya con eso ya salimos ganando. La ganancia, no, o sea, le dieron peanuts, ahí en relación a lo que era la en sí la subcontratación. Y yo decía, pues nos hace falta un Gustavo de Hoyos, que ahorita no sé dónde anda, con otros temas, pues una voz que le reclame, y que le levante la voz, y contradiga al presidente, ¿verdad? Por eso no lo querían. Y pues que los organismos, ¿verdad? En general, se unan, desgraciadamente, pues si, si los jueces tienen miedo, ¿qué dirás a un empresario que está sujeto a que luego, luego te caiga todo el peso de las revisiones y vigilancia profunda, y que yo sé que me están escuchando, pero pues es triste, es triste que ahorita la mayoría de los empresarios no quieren pelear esto, y a veces dicen, bueno, pues ni modo, vamos a hacerlo, pero yo creo que a la larga esto nos va a costar competitividad, y por lo tanto crecimiento en el país. Mira, estamos nosotros, dicen, es que es sencillo, regístrense, o sí, regístrense, pero vas a poner, yo pongo de ejemplo una cajita de cristal, toda tu operación, todo lo vas a poner ahí, si de por sí ya te tienen controlado, metes una factura, y saben hasta de qué color es el chicle que compraste. Y no nada más eso, como te dije, pues los que pueden registrarse, porque el universo de los que por un problema financiero, de error, de que se enfermó el contador, de que le dio COVID, está atrasado, el patrón está atrasado y no ha podido pagar, no hay, es más, no hay citas para sacar la firma, para poder presentar una declaración que está atorada, y ahí estoy esperando citas por dos meses, y por lo tanto tengo mi opinión negativa. Entonces son cosas que la misma autoridad va provocando, que cada vez se complique más. Claro, si llamamos un corporativo, una empresa, pues difícilmente cae en esas situaciones, pero dijimos, el 95% somos pymes, entre pymes medianas, ¿verdad? Pues ellos se atoran, hasta ahorita que está lloviendo, y se nos va la luz, se nos dañó el servidor, y se nos perdió información, y en la torre una semana, o lo que sea, para recuperarla, porque no tengo la infraestructura suficiente. Es correcto, y quienes tengan posibilidades, si lo quieran así, mi recomendación es, primero, revisen con la voz de su confianza, revisen su objeto social, acótenlo, háganlo lo más esbelto posible, y en un momento dado, asesórense, y si el cliente le está pidiendo, el cliente de ustedes, la maquiladora, por ejemplo, les está pidiendo ese registro, vayan viéndolo, y bueno, se están ampliando las cosas, el seguro social ya amplió, que ya no va a ser el 23 de julio, estamos esperando nosotros, porque hasta ahorita, el Congreso, no lo ha aprobado, no lo ha aprobado, si se van a tiempos extra, ahora, sí, debe de irse, creo yo que se va a ir, hasta ahorita, creo que advertimos nosotros, esta prórroga como necesaria, pero para empezar, ahorita está en periodo, de descanso, el Congreso, tienen que citar, a un periodo extraordinario, los tienen que juntar, este, para, votar, votar ese, esa prórroga, que esperamos, que sí se vaya a dar, pero aún así, digo, esto no soluciona, es un Alcacel, será un cáncer, no soluciona a fondo, el problema. Y aspirina llega, oye, nos quedan dos minutos prácticamente, gracias Jorge, por atendernos, gracias Sandra, por estar con nosotros, me gustaría que dejaran, sus datos, que nos dieran sus datos, ahorita al aire, por los que nos están oyendo, a través de los radio, y después aquí, me los pasen un mensaje, para ponerlos, en donde se va a quedar grabado, porque ahí, hay mucho, tengo clientes, yo tengo empresas, que me dicen, oye, con quién voy, definitivamente, esto no lo hace el contador, esto lo hace un abogado, lo hace los contratos, revisiones, y todo eso, luego le quieren echar la carga al contador, y por la misma iguala, pues nunca, ¿verdad? Entonces, es lo que hablábamos, al final de cuentas, las empresas tienen que buscar al especialista, y tiene un costo para las empresas, que no podemos evitar. Claro. Sandra, ¿lo tienes tú licenciada? Sí, ahorita los ponemos si quiere, ya estamos finalizando, lo ponemos ahorita, en un mensajito, me pasas bien los datos del despacho, y muchas gracias Jorge, gracias a todos, Sandra, y recuerden, pues esto no es personal, son solo negocios, aunque a veces duela. Muchas gracias, un gusto saludarles. Gracias por la oportunidad, de dirigirnos a tu auditorio, Memo. Gracias Jorge. Aquí tengo que parar. Gracias. Gracias.